Vanessa y Jen Prejuicio Extremo Algunos son tan viejos ¿Qué? Demasiado maduros ¿Qué? Sin mensajes ¿Sin mensajes de Robbie? No Suenas decepcionada No hablemos de eso Yo lo quise así ¿Qué cosa? Creí tener mejor suerte con alguien maduro Tú no necesitas la ventaja competitiva, pero yo sí Jamás pensé en... ¿Por qué lo harías? Ed es fascinante Sí, lo es Voy al baño Me gustó el tal Malcolm Por cierto, Malcolm es de nuestra edad y bailarín del teatro americano Es muy atractivo ¿Crees que respondió a mí? No lo sé Las amigas no actúan así ¿Qué quieres que diga? No es lo que dices, es cómo lo dices Cómo actúas Te vi con tus parejas hablando muy feliz No sabes lo que les dije No me hizo falta Vi sus expresiones de cachorrito mientras interactuabas con ellos, amiga Hice todo lo posible por ser indeseable En cuanto ignoras a alguien, te desea No te esfuerces tanto entonces No sé por qué viniste hoy Porque amenazaste con matarme con prejuicio extremo si no te apoyaba ¿Te esfuerzas de más? Sí ¿Eso quieres? No ¿Y puedes cambiar? No Estoy tan caliente Vanessa ¿Es verdad? Una zorra con un hombre diferente haría lo mismo No eres tan promiscua Entonces, ¿qué soy? Un alma libre Ok Claro Oye ¿Debo ser práctica o solo me lanzo? ¿Tú qué dices? Nunca vamos a estar de acuerdo ¿Quieres? No, gracias Claro, al natural nadie se resiste Ya, es suficiente No lo es Ayúdame, estoy desesperada ¿Recuerdas al de la otra noche, Ben? Dijiste que era bueno Creo que es gay ¿Por qué lo crees? Es gay Ten, póntela ¿Por qué? Porque quiero ver cómo se te ve Ay, por Dios Olvídalo Actúo como... No te auto deprimas Cuando estés con Malcolm No lo seduzcas No lo haré No, es en serio Prométemelo Lo prometo Lo que estoy haciendo no funciona Así que haz lo que yo ¿Qué estás haciendo? Siéntate Te muestro Si Malcolm dice Háblame de ti ¿Qué le dices? No hay mucho que decir No, eso está mal No te ves interesada Necesitas interesarte Di tantas cosas que lo aburras mucho Es lo que hago, inténtalo Me emociona tanto la fotografía Es un sueño trabajar con la mejor fotógrafa No me tomas en serio Repite después de mí La verdad La verdad Estoy tan contenta de verte Estoy tan contenta de verte Yo jamás me sentí así con nadie No voy a decir eso Tampoco yo Es estúpido Idea Ay, no Cuéntale de Robbie No Dile de tu mamá No Dile la verdad No Con eso basta ¿Tú crees? ¿Para qué era la audición? La clásica acosadora Nada de clase El cabello negro me hace ver misteriosa No contestes ¿Cuánto tiempo queda del descanso? Unos minutos ¿Me haces un favor? ¿Puedo hacer pipí primero? Sí Corre ¿Y dónde creciste, Vanessa? En el valle ¿Tú? Sharon, Pensilvania Siempre ha sido un pueblo acerero Pero El molino cerró ¿Y por qué viniste a Los Ángeles? Quería ser un oftalmólogo El Instituto Junstein es muy bueno Y entré a la Apple Store No olvides que es antes de que saliera el iPad 2 Y ahí está No la había visto desde que salió el iPad 1 Y me mira como si yo no existiera Guau, qué cosa Así es ¿Tú usas BlackBerry? No ¿Un iPhone? Sí Bien, bien No confío en la gente que usa BlackBerry ¿En serio? Sí ¿Lo dudas? ¿Te digo? Sí Creo que es algo más profundo Dime, te escucho ¿Has leído de la rima del antiguo marinero? Samuel Colbridge Taylor Tu punto es... Que contaba la misma historia siempre y siempre Y siempre y siempre de nuevo Hasta que milagrosamente amó a todas las criaturas del mundo ¿Y luego? El albatros regresó con él ¿Cara? Mucho gusto Mucho gusto Hola Ok ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.